La farmacéutica alemana Böhringer Ingelheim lleva más de 130 años y la familia Böhringer que abarca a los von Baumbach todavía está a cargo. Fue fundada en 1885 por Albert Böhringer tras comprar una pequeña fábrica en Alemania. Poco a poco crecieron hasta convertirse en el líder mundial en el tratamiento del SIDA y de enfermedades respiratorias. Hoy en día Böhringer junto con Bayern se encuentran en las grandes ligas en la producción mundial de medicamentos, lo que los convierte en la novena familia más rica del mundo con una fortuna de 45.700 millones de dólares. Desde 1992 Eric von Baumbach, yerno de Albert Böhringer Jr., fue nombrado presidente del Comité de Accionistas y el éxito no ha decaído desde ese entonces ya que en 2020 celebraron su aniversario 135. ¡Suscríbete al canal!